Chicas y chicos ya nos estamos yendo para el promes. Ahí están los babies. Y pues este es el maquillaje para July Sport porque supuestamente hoy. Ya no va a ser mañana disco. Y pues lo vamos a ver cuando lleguemos allá. Bueno ya en uno de los videos que yo hice para el July 4. Este es el primer outfit. Te estoy enseñando porque ahorita me emborracho y ya no sé de nada. Me hice este mic up parecido al que me había hecho ya. Y pues nada mis niñas. Como ustedes pueden ver allá abajo vamos a ver nuestra cervecita tranquilo. Sin hacer problemas. Este collar lo compré en Pailes chicas por hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Me lo pasé porque me compré. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa de la bachata. La la la, la la, la la la, la 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 a la, la la la. La la la, 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 la la la. La casa de la bachata. Música, música, música Te traigo música, música, música Música de la República Voy a cantar esta canción Con mucho cariño de mi corazón A la República Dominicana La Casa del Merengue La Casa de la Bachata Voy a cantar esta canción Con mucho cariño de mi corazón A la República Dominicana La Casa del Merengue La Casa de la Bachata La, 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 la La Casa del Merengue La, 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 la Y la Casa de la Bachata Yo te traigo esa bomba Esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupe De Vega Baja y de Santuce De todas las partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico A toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontané Allá en Coupe Alto Y los mejillas en Vega Baja Que gocen Bomba, bomba Para siempre Bomba, bomba Están presente Aquí lo canta mi gente Bomba, bomba Para siempre Baila, baila y goza Mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Para siempre Chicas, son como No sé ni siquiera que hora es Bueno, solo hace de la mañana Y todavía está Vamos a bajar para acá No, porque el problema es que estaba lloviendo Y por eso subimos Chicas, los niños están comiendo ya Miren, pancakes Yo también voy a comer pancakes Porque yo estoy chiquita Estamos viendo el video blog de Ogri De ¿De quién es mami? De 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 Jackie De Story No sé Se acabó Ok guys Voy a servir el jugo a los baby Ahorita cuando abro la bodega Me abro la bodega Compré helado Y masita El grande El grande tuyo, mami Helado Y masita Este es Fanny Come, mami Este es tu jugo ¿Qué pasó? Mi amor Mira Este es tu jugo Mami Ella nos gusta Ella nos gusta Si, ella nos gusta Y yo voy a comer pancakes Porque yo también ¿Qué tienes los controles? Soy chiquita Yo también, chicas ¿Qué controles? No hay miedo No hay miedo Sí, lo que pasa es que están guardados Por algo Bueno, chicas Ya estoy bien cansada Decidí acostarme un rato Porque ya tenía sueño Ya no podía más Me recosté Y ahí quedé lista Chicas, miren como lluvando Como una loca La tacha está peor Porque la tacha tiene No, tú no, pero en aquí no te No, tú No, yo me la he rojo No, ni siquiera me pude hacer nada Hoy en July 4 Porque está de borrachona Y te de que Ay, te de que Ay Voy a decir A la masita así, ¿no? Por ahí mismo no vamos Ni piense que van a coger nada Que yo no vine a comprarle nada Más que helado Y si no hay aquí La masita La tenemos que ir a comprar a otro lado Mami, no, agua Mami, mira mis zapatos Mami Mami, no, agua Que la tacha salió con un zapato de uno Y otro de otro Mami ¿Qué pasa, Tépholi? ¿Dónde están los jugadores oficiales? No sé Vengan Vengan Pé, pon la pantalla de gran Mami 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y me voy a tomar mi cafecito. Esto está caliente. Déjenme buscar algo para agarrar esto. Pues bien, chicas. Les decía que hoy amanecí que un deseo de tomar café. Voy a tomar un poquito. Este azúcar me gusta para tomar café, el azúcar moreno. Y ya está. Y también les quería mostrar, chicas, el selfie que me compré ayer en la tienda de cookies. Es una tienda de ropa de niños. Porque estaba extrañando el mío. Voy a tomar mi café, chicas. Nos vemos. Hola, chicas. Porque tienen que poner la música lenta. No, mira, di que yo me voy, que yo me voy y muestro mi crédito ya. Domingo no hay problema. No hay nada. Por favor. Ya no estamos yendo a una parrillada. Ahí están los babies. Estamos diferentes porque hoy andamos en el carro de Milton. ¿De mi papá? Y allá adelante están las Milton, mami. Nosotros lo voy a mostrar ahorita donde lleguemos. Ya estamos aquí en el parque. En el parque de Flushing. Y pues... No me metimos. Es bueno. Y pues, sí, chicas. Miren qué lindo está todo. Yo creo que aquí, creo, porque no lo sé. Porque nunca lo he rentado. Pero yo creo que aquí se rentan los botecitos para uno ir. Este parque es súper lindo. Súper, súper lindo, chicas. Viene mucha gente. Tiene parqueo, todo en los baños. Hermoso. Bello, precioso. Déjame me pongo mis lentes. Y ya vamos a llegar. A donde la familia. Aquí está la familia de mosquera. No. Mira, está la esposa de Suárez. Hola, hello. ¿Cómo es que tú te llamas? ¿Cómo es que tú te llamas? ¿Cómo es que tú te llamas? Hola, mucho gusto. Verónica. Mercedes. Es de Verónica. Viene de Ecuador a visitarnos. Ajá, ¿qué dice? ¿Te acuerdas? Y dice, de esa tipa que la dices. Todavía estoy pensando en nombre. Cristina. Miren a Suárez. Miren a Suárez. Aquí, cocinándole para ustedes. Para que coman. Aquí, aquí. Es Cristina, es Cristina. Aquí está mami, que yo le conté que la iba a recoger. Aquí está María María. Ah, ok. No hay que saludar entonces. Vamos a ver los gaises. Gaises. Miren a los baby. Mami, Mercedes. Hola. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Mami. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Quién va? Mami, él es Emanuel. Hola, Jocelyn. ¿Cómo estás? Mami, él es Emanuel. Y a Jocelyn, no sé quién será, pero una amiguita más. Mami, él es Emanuel. Cámara, espérate. Déjame solucionar este problema. Ahora, miren. Chicos y chicas, miren a Sara. Qué linda. Dile, hola. Hola, chicas. Hola, chicas. Yo soy Sara Bella. Dile, yo soy la Sara Bella de la tía. Dile, yo soy la Sara Bella de la tía. Ay, 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 linda. Dile, chicas, chicas, yo soy Sara Bella. Yo soy Sara Bella. ¿Te querés para donde las chicas? Llama a las chicas, llama a las chicas. Dile, vengan, chicas, vengan a embarcarme. A salvarme la vida mía. Chicas, voy a ir a traer cerveza. Se acabaron. Jugo. También voy a ir a buscar la bocina. Porque nos quedamos sin música. Y nada, ah, y voy a ir a la jipeta de Milton. Ustedes vean que es jipetón. Y me voy a escuchar la musiquita, ya que la casa no es música. Es práctica. Es la jipeta. Está en la jipeta de Milton. Está en la jipeta de Milton. Está en la jipeta. Estoy haciendo pipí en el baño, chicas. Venimos aquí al restaurante Tenampa. Ande, yo les había dicho a ustedes. Pero si chicas, déjame subirme los pantalones. Pero bien, estaba haciendo pipí en el baño, chicas. Ah, como les decía, estamos en el Tenampa Restaurant. Miren. Así estoy yo. Una loca porque no había tiempo a cambiarme. Ay, chicas. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Eh, sin modo, voy a dar una cervecita aquí. A mí no me gusta mucho este retabante. Voy a ver, pero me invitaron. Y no voy a quedarme mal. Sin chido, los niños se quedaron en la casa de mi hermana. Y, ¿qué les cuento, chicas? Hoy se pervieron, se me robaron el celular mío y el celular de mi esposo. Así es que ya ustedes saben, chicas. Estoy jodida. Bueno, voy a seguir tomando mi cervecita. Y nos vemos luego, chicas. Esta semana y hoy, a vuelta, va a llegar otro día para el mes de 7 y 5. Chicas, estamos caminando por la calle de Western. Porque Mujerá se quedó sin dinero para pagar un taxi. Y se estaba durmiendo en el restaurante. Tuvimos que salir del restaurante porque estaba durmiendo. Como que fue a dormir, que fuimos. Míralo. Ya me duelen los pies. Pero hay que seguir caminando hasta llegar a la casa. Tenemos que caminar. ¿Como cuántos bloques, baby? No me jodas. Como 40 bloques. No me jodas. Y yo bravo todavía, tienda. Te rompo un teléfono. 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 Ahí va. Míralo, míralo, míralo. Y puede ser que soy yo la borracha. Chicas, mira, aquí está Libertón. Esto es Foran. Foran. Foran, la mía. Foran, me mata la boca. Por acá. Foran en los tempatios 8. Foran y hueste está muy chica. Yo le voy a poner la... Para que tú te veas. nos tocó calle chicas voy a caminar y falta todavía chicas ya estoy llegando para mi casa todos están durmiendo los niños están durmiendo mi esposo está roncando por ahí está roncando porque estaba mal criado la cerveza se le comió con pelia y ahora estuviese subí arriba de mi hermana busqué los bebés estamos llevando para la casa y son las doce y media de la noche si ustedes ven que hay luz es porque yo pueden mirar para que se vean estoy pensando ya en el supermercado para que se vean el supermercado la noche está el supermercado Gracias.